Presidente, una pena. No, pero por favor, está dispensado, ya le va a llegar el mensaje. Señor Presidente, no, lo mío es muy breve. En realidad nuestra energía estuvo puesta frente a los pedidos de sesión especial que había por el tema de biocombustible que se unificó con dos bancadas. Pero nos vimos obligados a hacer esta citación por dos motivos. Primero porque empezó a tomar cuerpo y fuerza en todos los medios periodísticos del país de que los presentes hoy inventábamos una sesión especial de biocombustible con el solo propósito de impedir el tratamiento de la ley de ganancia y de monotributo. Llegó a tanto volumen en los medios que ya nos formalizaron preguntas a la mesa del interbloque, lo que ocasionó que en una reunión en la que usted participó decidiéramos sacar un documento para desmentirlo. Pero como hay tantas declaraciones en la Argentina, lo que hicimos para ratificarlo fue pedir esta sesión especial a los efectos de que quedara debida constancia, inevitable e indubitablemente de que estábamos dispuestos a ese tratamiento. No obstante eso, me comuniqué con el Presidente de la Cámara, no estoy rompiendo ningún tipo de infidencia, y le manifesté que nuestro pedido de sesión especial tenía, además de aquel primer propósito que señalé, toda la predisposición para facilitarle desde hoy día jueves con mañana viernes incluido, a continuación de esta sesión especial que habíamos pedido por biocombustible, del tratamiento de impuestos a las ganancias y monotributos. ¿Por qué? Por dos motivos, por tres. El primero, porque la Argentina no está en condiciones de hacer juegos infantiles, a Gualdín no iban otros, la Argentina está difícil. Entonces, no era jugar a las escondidas, nosotros esta sesión especial no la hacíamos, la otra era difícil en número y estábamos todos, aún con respeto a los colegas de otros bloques que han tenido que viajar, que se hisopan más veces que lo que comen, que tienen que estar presentes, y el Presidente en una movida de ajedrez, pero solo de peón con peón, citó para el día sábado a una sesión especial por el mismo tema. Quizás pensando que le estábamos faltando a esa autoridad, no era así. Usted sabe por el reglamento que con 10 firmas de 10 legisladores, el Presidente de la Cámara no tiene ningún acto de discrecionalidad para disponer cuando le da la sesión especial. tiene la obligación de citarla y los que la piden de juntar a la gente. Ese es así de sencillo. Tuvimos un entredicho, aprovecho para que se sepa, nos contestó el secretario administrativo, tan amable como siempre, después la prosecretaria, nunca parlamentario, nunca el Presidente, de que no era posible y a lo último se convencieron que había que hacerlo como lo hemos hecho hoy. Todo esto que es muy menor al lado de lo que voy a decir ahora. Miren, un día sábado no se sesiona a la Argentina desde la crisis del 2002 a la que nadie quiere volver. Me puse a buscar. Hubo un sábado, no una sesión, un homenaje ahí parado a los jueces de la Cámara que condenaron a la Junta, que la organizó quien era Presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y vinimos todos. Pero no fue una sesión, un homenaje adentro del recinto. Es decir que desde el 2002, un sábado no se sesiona. Salvo que el gobierno, cosa que nosotros creemos que están muy mal las cosas, pero no en esos términos. Salvo que el gobierno crea que estamos como en el 2002 y no lo quiere decir. No veo el motivo para que convoque un día sábado. Y finalmente con un agregado. Hubo colegas nuestros, en un país que ejerce la libertad y el respeto religioso, como no ocurre casi en otros continentes, donde no hay odios entre las religiones, le enviaron cartas, aún legisladores del propio bloque de la mayoría, manifestándole al presidente que el sábado eran las Pascuas judías. Desde la presidencia se contestó que como la Pascua judía contempla dentro de su reflexión estar en su domicilio, que lo hicieran por Zoom, una respuesta por demás inspirada en Dios, del Dios que cada uno tenga. Yo preguntaría, para decir que no hay que jugar con estas cosas, si los que estamos en el mundo cristiano estuviésemos en Semana Santa, estaría convocando al presidente un día sábado a una sesión especial. Con esto doy por finalizada mi palabra de este escenario, no escenario, yo le diría, se convirtió casi en una comidilla de conventillo promovida desde lo institucional, en la que nunca quisimos entrar. Hemos bajado a esto, podríamos estar ahora discutiendo ganancias, monotributo, quedándonos hasta mañana, y sé que le estaríamos haciendo un favor enorme, seguramente a los propios colegas del Frente de Todos o de otros bloques. A lo mejor no estaríamos haciendo favor a la política espectáculo que se está preparando para el día sábado. Nada más, presidente. Aplausos. Aplausos. Gracias.